Música Nos fuimos hacia la ruta de las flores en Sonzonate a investigar un fenómeno extraño que sucede en un tramo de la carretera que conduce hacia Apaneca exactamente a 500 metros después de Salcoa Titán Nos acompañó el ingeniero Maradiaga quien en exclusiva para Código 21 nos llevó a este lugar Bueno y en este momento les vamos a demostrar el extraño fenómeno que hay en este tramo de la carretera Vamos a quedar hasta con la boca abierta, te los aseguro Es sorprendente, realmente sorprendente Estamos en una pendiente y el vehículo va de retroceso Cuesta arriba señores En esta cuesta increíblemente lo que tiene que bajar sube Pareciera que el vehículo de Código 21 es conducido por un fantasma o está encantado Los habitantes de la zona son testigos de lo que aquí está pasando Es increíble que no se han dado cuenta de lo que sucede aquí desde hace mucho tiempo Le podría decir que son un misterio que uno no alcanza a descubrir Al ver la calle ahí se ve que agarra para allá, para arriba Pero el carro siempre se viene para acá, no agarra para allá La explicación es que vinieron unos señores que estudiaban los extraterrestres y descubrieron cuatro puntos de gravedad en la zona aledaña al municipio de Nahuizalco Personas y automovilistas no saben de lo especial de este tramo Ni siquiera los que jalan leña se dan cuenta que son ayudados por este magnetismo para subir sus pesadas cargas Lo que he sabido es que por medio de lo que ellos han hablado es que aquí hay un punto de gravedad Algún fenómeno anterior pasó en estos lugares que ha generado cuatro puntos de gravedad y que permite que los vehículos en bajada puedan ir en el lado contrario y en la subida también ir en ese mismo lado Nos acercamos a varios automovilistas para que fueran parte de esta increíble experiencia Otro conductor probaba Con palanca al centro y su vehículo era movido por este fenómeno ¿Qué le parece este fenómeno? Me da a admirar, ¿verdad? A veces alguien nativo de aquí no descubre las cosas que están en el lugar, por decir algo Hicimos una prueba con algo más pesado Y paramos este camión El conductor lo puso en neutro y empezó a moverse en reversa El fenómeno creó confusión en los tripulantes Ya le entendí lo que usted dice Hasta la vuelta está la bajada de aquí para allá, ¿entiendes? Entendí que el vehículo iba a morir allá Pero como está sucediendo ese problema, el vehículo va para atrás ¿Qué pesas de este fenómeno? Es extraño, ¿verdad? Sí ¿Ya lo habías visto vos? No, ni cuentas ni las noticias habían dado Más adelante esta señora también probó esta mágica calle La invitamos a realizar unas pruebas con una pelota plástica Golpeaba el balón con su pie y como por arte de magia regresaba donde ella Definitivamente es un lugar impresionante en nuestro país Y cuando usted se dé una vuelta por esta calle Ponga su carro en neutro para vivir esta experiencia Rafael López, Código 21